El candidato a senador de la República por el PRI, Jericó Abramo Mazo, recorrió la colonia Buenos Aires, en donde saludó a la gente, conoció sus necesidades y les pidió su voto dentro de la gira que realiza por Coahuila. Recordó que Pepe Amid hizo el compromiso de ampliar la carretera de Sabinas a Piedras Negras, que es el último tramo de la carretera 57, para contar con mejor infraestructura y, por otro lado, ofreció más guarderías. Dijo que trabajará para que las mujeres trabajadoras tengan garantía de ingresos y mejores prestaciones. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.